Vamos a ponerle ritmo. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. Subía olas y las bajaba de un lado a otro los mares cruzó. Subía olas y las bajaba de un lado a otro los mares cruzó. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. Subía olas y las bajaba de un lado a otro los mares cruzó. Subía olas y las bajaba de un lado a otro los mares cruzó. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. En un barco de velas se subió un ratón con su sombrero y su espada de latón. Cha, cha, cha.